Junio de 1973 marcaría una pausa obligada en el calendario de la vida universitaria local. A dos años de su creación, los alumnos tomaban por primera vez la Casa de Estudios de la Ruta 36. El motivo, representantes de todos los estamentos políticos pedían la remoción del rector Castelli, designado directamente desde Buenos Aires, queriendo proclamar al que sería el futuro titular, el licenciado Augusto Clapebach. Militantes de la JUP, Juventud Universitaria Peronista, el FIP, Frente de Izquierda Popular y otros sectores estudiantiles de distinta bandera, se ven rodeados de efectivos de la Policía Federal Argentina, en el marco de una tumultuosa lucha que reflejaba el espíritu de participación y compromiso de la época. ¡Gracias!